Wilmington, ya han bajado un poco los vientos, pero hablando con mi colega Mike Seidel del Weather Channel, me hablaba de que hace unos minutos aquí se sintió una ráfaga de 105 millas por hora, que no se escuchaba y no se sentía en muchísimos años. Dice Mike Seidel que es histórico la fuerza de este viento, de este huracán, para hacer categoría uno el daño que ha creado. Ahora han bajado un poco los vientos, pero como olas en el mar de pronto suben y baja la intensidad de los vientos. Les cuento que el agua, miren cómo estamos, cuando comenzamos a hablar a las 7 de la mañana, teníamos el agua pues un poco por encima de los tobillos y sin embargo ya esta agua, y este es un estacionamiento de uno cerca aquí del río Cape Fear, donde nos estamos hospedando. Más de 300 mil personas ya han perdido el servicio eléctrico en sus hogares. La totalidad de Wilmington, una ciudad histórica de 130 mil residentes, ha perdido el servicio eléctrico. Continúan las ráfagas, continúa la lluvia, y lo que preocupa a las autoridades es efectivamente el tema del agua, de las lluvias, la marejada ciclónica aquí en el río Cape Fear. Ayer cuando estábamos en Noticias Telemundo había 6 o 9 pies entre el agua y los muelles. Ya el agua está a la par con los muelles. Esto es a unos metros del río, pero lo que está pasando hacia el agua, hacia el mar, y las áreas que temo sean tremendamente dañadas, las casas móviles donde vive mucha de nuestra comunidad, desafortunadamente creo que han sufrido muchos daños.